¿Cuáles son las consecuencias y las secuelas que dejan este tipo de adiciones? ¿Cuáles son las consecuencias y las secuencias y las secuencias y las secuencias y las secuencias? Y sobre todo el carácter preventivo que tiene la experiencia que aquí se relatan hoy. A mí lo que más me preocupa con la experiencia que tengo yo en Córdoba Capital, y eso lo saben tanto José Manuel como Carmen, son los videojuegos y las apuestas. Hay una polémica muy importante en torno a la accesibilidad que tiene la gente joven física y también a través de los vídeos. Se me ocurren dos cosas. Ver de qué manera con este informe que tenemos, a ver si somos capaces de sacar adelante en la Diputación una guía de práctica. Que nos ayuden a mandarlo a los colegios, a los organismos más o menos que tienen la posibilidad de influenciar a los nenes y las nenas, para intentar ver de qué manera preventiva podemos atajar el problema de las apuestas. Pero sí me preocupa, como digo, el tema de los videojuegos, porque sí es verdad que yo no sabía que tenía tanto nivel de adición, y el tema de las apuestas, que es lo que yo veo, la más amenaza inmediata. Entonces, la última ley universitaria, la LOSU, habla de la ciencia abierta. Es decir, recoger cuestiones de la sociedad para trabajarlas en la universidad y devolverlas a la sociedad. Yo creo que esta vez, con la ayuda de la Diputación de Córdoba, con la excelencia de Fundecor, se ha podido hacer. El Consejo Social ha detectado una necesidad, bien es verdad que por su inmediación con la universidad, en este caso la Administración Provincial, el Gobierno Provincial, pues lo ha visto de interés y lo ha financiado. Las investigadoras han trabajado ese tema social y ahora le devuelven esos resultados a la universidad, a la sociedad provincial. Que además, presidente, nos puede dar iniciativas, por ejemplo, para nuevas terapias psicológicas, y agradezco la presencia del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, en estas adiciones, en las cuales no hay tanta experiencia como en las terapias en otro tipo de adiciones. Por tanto, entra de lleno en la ciencia abierta.